Hola, vamos a ver cómo pedir a Google que desenfoque nuestra casa en Street View de Google Mapas. En dispositivos Android y hace de forma similar. Pero nos vamos a centrar en la versión de PC primero. Obviamente tenemos que a los mapas, activar Street View en el muñeco de abajo a la derecha. Pinchar sobre la línea azul para situarnos a pie de calle. Buscamos la vivienda. Pulsando sobre la imagen y arrastrando. Ahora, pulsamos sobre los tres puntitos desplegados verticalmente, de la parte superior izquierda. Le damos a notificar un problema en la ventana que se nos abre. Ajustamos el rectángulo rojo a la parte que queremos desenfocar de la fachada de nuestro hogar. Nos podemos ayudar del Zoom, con el signo más y menos de la parte inferior derecha. También vale la ruleta de ratón o pellizcar con dos dedos si estáis en Android. Ahora, rellenamos el cuestionario. Marcamos mi casa en la primera pregunta. En el rectángulo que se abre, podemos indicar en forma de texto más datos que ayude a identificar mejor la parte que no quieres que sea visible. En la segunda no respondemos nada. Metemos nuestro correo electrónico. Marcamos para verificar que no somos un terminator. Finalmente clic en enviar. Ya solo queda esperar. En los próximos días lo más probable es que tu casa sea difuminada, se os informará por email. Espero que os sirva este tutorial. Cualquier duda podéis dejarla en los comentarios, que si puedo sacaros de ella, seguro que os respondo. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!